Kenia Velázquez y sus invitados, San Francamente. Muy buenas tardes. Hoy nos acompañan Gerardo Nava y Rogelio Luna. Bienvenidos. Que vienen a hablarnos del Foro de Arquitectura y Diseño, que es el sexto que realizan en la ciudad de San Francisco del Rincón. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Y bueno, platíquenos de qué va este foro. Este es el sexto foro que se organiza en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Este foro va dirigido a lo que es el concepto de Smart City. Es un concepto en relación al uso de la tecnología, tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Y esta vez también se nos une la organización, el colegio de diseño. Esta es la primera vez que ellos le entran y yo creo que va a quedar mucho mejor en esta ocasión, ya que ya son dos colegios junto con la Universidad de León. Los que lo estamos organizando. Y bueno, la idea, el eje creo que es ciudad y tecnología, ¿no? Del foro. ¿Se discutirá en torno a que a las nuevas tecnologías para la construcción? Sí, bueno. El concepto de tecnología es muy amplio. En el sentido de lo que es en la construcción de un mal punto de vista técnico. Pero eso sería un poquito más en cuestiones técnicas hacia la construcción. Ahorita lo vamos a marcar más que nada la tecnología en el sentido de cómo esta tecnología que conocemos en las vías de información y las facilidades de comunicación han hecho que tanto la ciudad y la arquitectura se vivan de una manera distinta. O sea, el concepto en sí de la arquitectura se ha modificado y cómo también se ha modificado en lo que son las ciudades. Pero la tecnología ha entendido como desde este punto de vista como los dispositivos que ahorita como ya conocemos como los celulares, el internet, todo ese tipo de cosas, cómo han venido modificando. Como ya sabemos, han modificado lo que es la actividad esencial y cotidiana del ser humano, pero cómo eso también se ha venido ya reflejando en la arquitectura y cómo también en el urbanismo, o sea, en la ciudad, pues, ¿no? Por eso es hablar también de lo que es la ciudad. Pero bueno, luego vemos que la tecnología avanza, los profesionistas como ustedes se preocupan por estar al día, pero luego las grandes decisiones que afectan a las ciudades las toman los políticos, que luego no están tan enterados. ¿Van a invitar a autoridades a este foro? Sí están invitados las autoridades. Sobre todo candidatos, que son los que vienen, ¿no? Que van a aparte prometiendo. Mira, entre los colegios comentamos esto. Creo que se pone un poquito complicado por el tiempo que tenemos nada más del foro. Como vienen dos conferencistas que son foráneas de ahí de San Francisco, se veía un poquito difícil que estuvieron los candidatos. Bueno, no sé, pero ojalá lo vean en los medios. ¿Qué conferencistas tienen? Tenemos a la arquitecta Vanessa Bielma y a la arquitecta Mincha Mena. Mincha Mena. Son arquitectas, bueno, en el caso de Mincha es una arquitecta que está especializada en temas de Smart City, de sustentabilidad, de cómo cambiar el entorno, cómo transformarlo para que sea accesible a los que habitamos las ciudades, las poblaciones. Ella ha tenido estudios en Londres, ha participado en conferencias TED. Entonces, creo que es una persona que nos va a dar mucho juego con todos los que vamos a asistir al foro. Es el momento estelar del foro de esta conferencia. Es una de las conferencias. La otra es del arquitecto Vanessa. Sí, es Vanessa Bielma. Ella es de la ciudad de Guadalajara. Allí estudió en el ITESO la carrera de arquitectura. De ahí tuvo después una especialidad en diseño y urbanismo. Trabajó en la obra privada haciendo proyectos de hoteles y supervisión también de eso. Y después ya ha estado muy involucrada en lo que es el urbanismo. Y aparte ahorita es la editora a nivel nacional de Arch Daily, que es una publicación por internet, que es de las más importantes a nivel internacional. Es una página chilena, pero ella es la representante a nivel nacional. La convocatoria, ¿qué tal va? Yo viene, o sea, es una convocatoria que es abierta por el historial que nos ha platicado Rogelio, de las participaciones. Bueno, ha sido un poquito más local. Esta se ha abierto a ciudades como León, todas las partes de poblaciones regionales. Y bueno, por redes sociales tiene un alcance mayor y que esperemos que no solo sea del Estado, sino que participe en otros estados. Bueno, pues que nos recuerden qué día es, los horarios, dónde se pueden inscribir y toda esa información. Es el día viernes. Comienza a las 9.20 el primer ponente, que es la arquitecta Vanessa, a las 10.30 sigue el arquitecta Minche. Y posteriormente hay un panel de discusión, que bueno, estamos invitados para hablar, bueno, qué decisiones toman las profesiones respecto a las plenaciones. Y yo creo que es algo que responde un poquito en esta parte. Cómo nosotros como colegios podemos tomar decisiones. Y yo creo que esto es como comenzar, sí, a abrir este campo y decir, ok, gobierno, ayuntamiento. Creo que es importante hablar de la tecnología, creo que es importante hacer un enlace con la ciudad y cómo podemos transformar el entorno. Claro. Porque creo que sí, le falta mucho a nuestras ciudades para ser realmente inteligentes. Sí, no, claro. Sí, como tú comentabas, muchas veces por las premuras, por los tiempos, por la falta de coordinación, en el sentido de que hay veces que los recursos salen a distintas horas, sobre todo hablando pues de la cuestión de la obra pública. A veces los que están candidatos, incluso ya cuando son presidentes, toman cuestiones en soluciones mediáticas, ¿no? Es un discurso mediático y que ofrece soluciones mediáticas. Populiza. Pero no ofrecen algo que realmente ya está pensado. Entonces, parte del interés que incluso aquí Gerardo y yo tuvimos desde un principio, cuando hicimos un convenio entre los dos colegios, fue empezar también a ser un poco más participativos, no nada más a nuestro gremio, ¿no? Tratando de actualizarlo y que se estuviera mantenido en las informaciones de lo que se necesita para estar actualizado, sino también ya hablar acerca de lo que es hacia afuera del colegio. Tener un discurso social. Y cómo realmente poderlo sustentar, pues irnos metiendo poco a poco o de una manera, o bueno, poco a poco, no más bien tratar de sermos agresivos en el sentido de meternos para tratar de ofrecer las soluciones que muchas veces las gentes que están en los gobiernos ya no las tienen. Se ha habido, generalmente siempre son rebasados por las necesidades tan cambiantes que hay. Muchas veces no tienen a las personas, ni tienen a los asesores con los perfiles que se necesitan. Y no escuchan a los colegios tampoco. Exactamente, no. Y los colegios venimos haciendo alguien que les estorba. Generalmente cuando está una persona a cargo de una dependencia, el hecho de poder estar haciendo respaldado o asesorado por un colegio, lo ven, que es una manera donde ellos se sienten un poco amenazados en su ego, en sus tomas de decisiones. Vemos a los políticos de la zona de ustedes, allá del Polísima y San Francisco, muy interesados en tener ahora parques industriales. Pero luego la infraestructura de las ciudades no se planea para eso. Y luego aquí en León que hicieron puerto interior y nadie amplió las entradas a la ciudad y ahora está colapsada totalmente a las horas cinco. Yo creo que esta es una de las visiones que pretendemos como colegios. Es tomar participación activa. O sea, no solo de propuestas y decir, a ver, candidatos, vamos a hacer esto, sino te proponemos esto y vamos haciéndolo juntos. Y se ha dado una buena mancuerna con el Colegio de Arquitectos y espero que con todos los colegios, porque ya deben de ser una propuesta distinta y salir a la parte social, como dice Rogelio. Creo que este foro es el comienzo, no solo de eventos de este tipo, sino de ser más propositivos con el gobierno y con la sociedad. Y bueno, ya después tenemos otra invitación de partidos. Claro. Platicaremos de todo lo que viene y que está muy interesante de parte de los especialistas y de cómo vamos a trabajar en conjunto con el gobierno. Podemos acordar después del foro que nos platiquen algunas de las conclusiones. Claro, claro. No, yo los felicito sobre todo por esta confluencia de dos organizaciones. Es muy complicado, ahí empiezan los problemas cuando no se ponen de acuerdo en la propia sociedad. O sea, que ojalá sea un éxito esto. Bueno, nada más los costos, que es 50 pesos para estudiantes. General 100 pesos, sí, para lo que son estudiantes y los que son parte del gremio, los asociados de los colegios, son 50 pesos. Realmente es una cuota de recuperación. Queremos hacerlo accesible porque también se está trabajando para ello. Yo creo que para eso trabajamos los colegios, para darle esas oportunidades a un precio accesible y que se puedan acercar. ¿Cómo hacemos que se acerque la ciudadanía si también no les llevamos este tipo de conocimiento, no les llevamos las conferencias, no les llevamos la participación, algo que esté más cerca? Y son ponentes muy reconocidos, entonces vale la pena ir a San Pancho. Sí, que son expertos en el tema y bueno, tienen una visión amplia. Igual las organizaciones que están luchando ahí por que haya mejor urbanización, pues también que vayan. Correcto. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Nada más queremos también comentarles que hay ahorita dos boletos de regalo. Ah, muy bien. Aquí para que nos hable a redes sociales. Sí, que los piden a redes sociales aquí para Zona. Para asistir a este primer día con estas dos conferencias. Es solo un día. Y repetimos los nombres de las arquitectas y me permiten Vanesa Bielma y Minche Mena. Minche Mena. Pero que los arquitectos seguramente saben quién es. Yo confieso mi ignorancia, pero por lo que me dicen debe ser una gente con gran prestigio, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Muy bien, entonces tenemos los dos boletos. Vamos a una pausa. Por aquí la candidata del PAN a diputada local por el quinto distrito, Livia Denise García. Vamos a platicar con ella y después la mesa sobre es oportuno o no es oportuno anular el voto, hay que votar. ¿Qué pasa con eso? Lo platicamos.